Música Sigo amándote Si me falta tu gracia No seré a él Amándote Si no soy el vivo por tenerte Amándote Eres como mi presente No lo confiré Si me falta tu gracia No voy a querer Amándote Eres como mi presente No lo confiré Si me falta tu gracia No voy a querer Si me falta tu gracia No lo confiré No lo confiré No lo confiré No lo confiré Amándote Todo lo que nos llama El viento De Besos y los carichos Soler un bien Ha hecho la diferencia No lo confiré No lo confiré No lo confiré Según mi ensemble Amándote Yres como mi presente Decirte creerlo, pero así es Sigue dando tiempo y fechido por tu querer Siento que eres sencillo, no más que aquel Amándote por lo que no buscaba en ti encontré Tus pesos y tus calentías, sobreviviré Te ha hecho la diferencia, yo soy muy bien Amándote, amándote, amándote Amándote, amándote, amándote Venta D. Lámparas solares Incluye lámpara y placa solar, control remoto, encendido automático Dile no a los apagones Diferentes ofertas aplican, envío a todo Puerto Rico de instalación Área Oeste La semilla que he sembrado Hemos sabido cuidar La semilla que he sembrado Hemos sabido cuidar Han pasado su pasión y se han morido con troncada Y hemos cultivado flores sembradas en nuestro rosada Y hemos cultivado flores sembradas en nuestro rosada No hay nada imposible No hay nada imposible Sin reina en la voz Por eso Dios nos unió un cariño De un solo corazón No hay nada imposible No hay nada imposible Sin reina en la voz Por eso Dios nos unió un cariño Pero un solo corazón Ya no hay nada imposible No hay nada imposible ¡Un solo corazón! Y el incultivado, el olor es en grana, en nuestro rosal Y el incultivado, el olor es en grana, en nuestro rosal No hay nada imposible, no hay nada imposible, si hay nada No hay nada imposible, no hay nada imposible, si hay nada No hay nada, en nuestro rosal No hay nada imposible, no hay nada imposible, si hay nada Yo loK Tiene la llana, y el comen No hay nada imposible, si hay nada ¡Gracias! 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 ¡Golón! ¡Golón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!